En pleno corazón del municipio de Celaya late una tradición entre los pasillos del Mercado Hidalgo. Y es que en pleno 2 de febrero, este sitio es un remolino de gente que lleva a sus niños dioses en brazos para ser vestidos. Por todos lados se pueden llegar a ver a las orgullosas madrinas que acuden a diferentes puestos para escoger el atuendo perfecto. Ropones, encajes, vestidos, bordados, sillitas, coronas, zapatitos y hasta el moisés, todo esto hecho a la medida. El pasillo de los niños dioses es un arco iris de colores, texturas y brillos. Cada 2 de febrero hay bastante gente y muchos compran desde antes, pero aún así a la mera hora siempre llega mucha gente y aquí se hace mucho movimiento, porque hay que vestir al niño. Normalmente mucha gente no lo quiere vestir y tenemos que entretenernos en vestirles el niño. Guillermina lleva 18 años ejerciendo este oficio. Aquí los precios son de acuerdo a la calidad y tamaño, pues asegura que todo ha ido subiendo, por ello el aumento en varios de los trajes, pues la situación económica para todos cada vez se ha puesto más difícil. Pero en la religión católica esto no es impedimento, pues no importa adquirir el traje más barato, mientras se siga conservando la tradición de vestir al niño para llevarlo a bendecir. Han salido muchísimos modelos más diferentes, que ya luego no es tanto que se vayan por el que quiero un modelo, digamos, del divino o de San Jodá, sino por el gusto de las telas que le meten a los vestidos o por los bordados que traen. Y sí, varian mucho los nombres. Como ahorita salió el Ángel Zaquiel, que pues en realidad son modelos que no había trabajado, o el de la prosperidad o el de Mueve Corazones. Se puede decir que el más económico en grande para un niño del 60 está en 460 y el más caro está en 790. Después de que, pues, sus precios yo creo que anteriormente estaban por mitad de lo que están ahorita. Niños redentores de la caridad, de las palomas, del refugio, de la abundancia, tienen en existencia todos los ropones y vestidos encaminados a la fiesta de la Candelaria. Pues es una realidad, o sea, cada quien maneja su tradición a una forma, ¿no? Y son, este, dar el niño a un padrino y que él le compre el vestido y se haga cargo de entregarlo hasta los tres años. Normalmente se los dan desde el primer momento en que le entregan el niño, él tiene que ser su padrino durante tres años. Al tercer año es cuando la gente ya compra un vestuario de los más caros y se llevan silla, corona y todo lo que necesite el niño, cobijas, almohadas, fundas para los moiseses y todo ese tipo de cosas. Amas de casa, abuelitas, madrinas, mujeres en su mayoría que comparten la tradición, el amor y la devoción al niño Dios. En la Cámara, Alejandro Yepes, para Expresa TV, Berenice Maldonado.